Oye pueblo, este que te habla es Freedom, el mismo que fue cambiado de lamento al baile, tu hermano y compañero de milicia. Así que el que tenga oído, que escuche lo que el espíritu tiene que decir. Porque este es el día que sacarás esos sueños que un día enterraste a causa del fracaso. Y ya que has decidido levantarte y seguir caminando, hoy tengo que decirte que debido a tu buena decisión, experimentarás cambios en tu vida que para la mente humana son imposibles. Oye, vendrán pruebas, vendrá aflicción, pero es ahí que tu fe será probada. Por mucho tiempo se ha dicho que solo necesita ser como un grano de mostaza y las montañas se moverán. Mi hermano, esas montañas son todos esos pensamientos de fracaso, pensamientos de derrotas, donde solo oyes esa voz negativa que te dice que tú eres un bueno para nada. Pensamientos que no te dejan caminar por tu falta de conocimiento. Limitaciones que tú mismo te pones que van más allá de recursos económicos. Pueblo, motívate, esfuérzate, agarra de la mano a los tuyos y camina sin olvidarte que para los pagos lo único que se escribió. Es que el que no trabaje, que no coma. Bienaventurado, el que no vio y creyó, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es vivir por fe. Dale arriba, pueblo. Ayala, siervo pan. Este es el primer capítulo de vivir por fe del libro de Ayala. Por eso es que en este momento el hombre está pasando por diferentes pruebas y guerras. Nación contra nación, sangre contra sangre y la peor de la guerra, la que está dentro de nosotros mismos. Por eso vivir por fe va a ser de bendición para ti. Y esta palabra de unción. Hay veces que se pierde la fe. Ojos que no ve y el corazón que no cree. En la tiniebla siempre veo su luz. Puede la sangre del varón de la cruz. Hay veces que se pierde la fe. Ojos que no ve y el corazón que no cree. En la tiniebla siempre veo su luz. Puede la sangre del varón de la luz. Es por eso que en esta vida hay que mantenerse firme y estar de pie para ver la bendición de Dios. He visto como hombres han quedado atados por el vicio, por cadena, por grillete, sin creerle a Dios, sin vivir sin fe. Por eso si tuviera fe con un grano de mostaza, te dirías a todos los montes, échate a un lado, vente a la mar. He visto como hombres venden la verdad de Dios por un par de pesos. Todo tiene su tiempo debajo de este sol. He visto vanidad y vanidad. He visto como hombres trabajan y no se gozan de la bendición de Dios. En este tiempo he visto como tu espíritu se ha quedado preso a causa de corazones fríos y a causa de gemido se consume por mis huesos. Tiempo que se vive, tiempo que se muere, tiempo que te guerra, tiempo que te pasa. Tiempo que se sube, tiempo que se baja, tiempo que se vea, tiempo que trabaja, tiempo que se haga, tiempo que se pierde, tiempo que se suma y tiempo que se tensa. Solo sobreviven los que están lamenta. Y gente pregunta pero no hay respuesta. ¿Cómo es que el misterio cuando suelen las locuetas? Hay veces que se pierde la fe. Ojo que no ve y el corazón que no cree. Pero es gente triniebla, yo siempre veo tu luz. Y es que en estos tiempos son los más difíciles para el ser humano. Y tenemos que estar agarrados del consolador, que es nuestra esperanza. Y entonces él parará en este mundo a las grandes matanzas. Oye, y si un hermano ha caído, no tomaremos venganza. ¿Por qué? Porque tú estás con nosotros como poderosos gigantes. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oye, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno. Rak-tang-tang, su-tu-plam, suenan las balas. El forense sigue trayendo las balas. Y se venden pues más cajas. Oye, hallada, hackeando con Jesucristo. Andamos en baja. Por eso es que la fe sin obra es muerta. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sonarán las trompetas. Para vencer a Lucifer, tenemos que tener fe. Porque hay muchos llamados y pocos los escogidos. Es corto el tiempo que estamos viviendo. Hermano mío, doy gracias a Dios por los grandes ministros que no se reconocen en este mundo. Omar Valentín, mi hermano negrón. Gabo. Hey, Brandi Island. Benicio. Héroes. Para el libro de Dios han hecho historia y para el libro de mi vida. Hoy me levanto firme y en pie, creyéndole a un Cristo de la gloria y a su majestad a la diestra. Ayala, tu siervo paz. Recuerda siempre que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay veces que se pierde la fe. Ojo que no veía el corazón que no cree. Aquí sí hay fe. En la tierra siempre veo su luz. Fuente la sangre del varón de la cruz. Hay veces que se pierde la fe. El imperio. Ojo que no veía el corazón que no cree. Y su majestad. En la tierra siempre veo su luz. Fuente la sangre del varón de la cruz. El rey del rey. Allá. Come on, y'all. Estas son las cosas que pasan en el barrio. Tu siervo paz. Te parece un calvario. El escenario. En mi vecindario. Se ha convertido en sicario. Guerrero legendario. En víctima y victimario. En mi barrio se vive casando. En mi barrio se vive corriendo. En mi barrio hay iglesias orando. Unos muriendo y los otros creciendo. En mi barrio se pasan robando. En mi barrio se pasan vendiendo. En mi barrio se pasan los guardias. Y yo me paso hablando. Les estoy arrepentimiento. Te parece un calvario. Abo el escenario. En mi vecindario. Se ha convertido en sicario. Guerrero legendario. En víctima y victimario. En mi barrio. En mi barrio. Donde se crían los notorios. Más gustados que el botín del bolsario. Todos al suelo. Y empieza el jolborio. La caca, la plancha, rezar un rosario. Vamos a entrar en la cantera. Y de chanillo, relojes, cadenas y pulseras. Y no descuides la cartera y velas. Que cualquier de cuando en la chola te vuela. Con privación de una secuela. No lo saques de escuela. Todo el mundo está a la vela. Y aquí hay quien lo corre, vuela. Aquí el drama te desvela. Y aquí hay quien lo corre. En mi barrio se vive fumando. En mi barrio se vive bebiendo. En mi barrio se vive pinteando y viajando. Vuelviendo y se están consumiendo. Te parece un calvario. Abo el escenario. En mi vecindario. Se ha convertido en sicario. Guerrero legendario. En víctima y victimario. Te parece un calvario. Abo el escenario. En mi vecindario. Se ha convertido en sicario. Guerrero legendario. En víctima y victimario. En mi barrio se vive soñando. En mi barrio ya hay niñas pariendo. En mi barrio se pasan los años. Y la misma barrio ya seguimos viviendo. En mi barrio ya hay niñas pariendo. En mi barrio se pasan los años. Y la misma barrio ya seguimos viviendo. En mi barrio se vive cazando. En mi barrio se vive corriendo. En mi barrio hay iglesia orando. Unos muriendo y los otros creciendo. Te parece un calvario. Abo el escenario. En mi vecindario. Es bueno saber que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí en mi barrio todavía se ve el poder, su mano y su gloria. Y ahí en mi barrio se ve el poder, su mano y su gloria. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Espera en Dios porque aún he de adorarle. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Espera en Dios porque aún he de alabarle. He de adorarle. Experimento una tarde gris. El azul del cielo no está. No siento el calor de los rayos del sol y el viento recio. Será imposible estar estable. Será imposible estar estable. El ámpago, mi trueno, cegaron mi visión y la audición. No tengo paz en la tormenta. Yo no puedo adorarle. Yo no puedo adorarle. Yo no puedo adorarle. Yo no puedo adorarle. Yo no puedo escuchar el rostro de Jehová. La voz, alma y mi chaya que me dice que no te amas. Y aunque pase por las aguas no te arpegará. Cuando pases por el fuego no te quemará. Si la llama altera. ¿Por qué te abates, oh, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Espera en Dios, porque aún he de adorarle ¿Quién me da balas como palujas? Volaría, yo descansaría, huiría lejos de que volaría en el desierto Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de esta tempestad Oh Señor, ven a mí, ven y llévate esta angustia, ven y da esta soledad Oh Señor, ven a mí, ven y llévate esta angustia, ven y da esta soledad Y caminando por el viento, volgando para adentro No te turbes, alma mía, la tormenta de patar si no es la guarda Vivirle hace la noche, sé que vendrá el maestro caminando sobre el mar Oh Señor, ven a mí, ven y llévate esta angustia, ven y da esta soledad Oh Señor, ven a mí, ven y llévate esta angustia, ven y da esta soledad ¿Por qué te abates, oh, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Esto es claro, si ando con los indestructibles, los hijos del trueno Los terribles, los fantásticos, esto es Southside Ayala, tu cielo, un paz Here we go, come on Amo el Evangelio, no te adorarío, mi criterio, venceda a mi adversario Amo el Evangelio, Jesús es necesario, para mi periód Amo el Evangelio, su alma, podemos Mann 아니면, para mi periód De la vida no estarás en el taken, para mi periód Amo el Evangelio, ven y eso es lo que te ayudó Amo Mare, mi bandera no te ayudó Amo el Evangelio, me llena, 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 me llena en tu misión Allá a la tarde, allá de encima No quieres quemarte, salte de la cocina Quieres curarte, toma mi siga Amo el evangelio, no tengo horario Mi misterio, vencedame a pensar yo Amo el evangelio, Jesús es necesario Al imperio, crema, poder de no Al país arterio, su imperio es primario No hay un misterio, tampoco hay un barrio Sobreferio, en serio, precario No hay un remedio, el recetario El resto del rosario, no salva mi abicario Ni el muerto al novenario, ni el pichete al millonario Muerte en mi, los atos no harán nada muy saludario Ni el gobierno con mi barrio, volvamos al calvario Amo el evangelio, no tengo horario Mi misterio, vencedame a pensar yo Amo el evangelio, Jesús es necesario Para el imperio, crema, poder de no Frito mi roca, mi roca Te toca, Frito mi roca Frito mi roca Te toca, te toca, te toca Si es la luz del medio, me merece el medio El evangelio, te llego como a congelio El macabre, Dios es el abuelo y se salió Ven al del barrio, restú conmigo, periós Te lo digo por ready, yo te diré, yo me jesus Ya te pisa, analiza Con cinco piedras grisas en tu saco Y con solo una se le viva el girante, papi, tú lo sabes Si ando con la roca firme Allá en tu siervo, va El evangelio, jesus Dios mío, oh rabasanda, rabasoha Rompe las cadenas, aleluya Para que rompas cadenas, sanes enfermos Solabaquino, sandra Trae avivamiento, convulsión y poder Oh señor, toca las almas Y bendice nuestras vidas, aleluya Señor, tu siervo hallada, aquí clamo con él Oramos por un avivamiento Por una unción para que sanes enfermo Con tu palabra Veo avivamiento de mí Veo avivamiento de Dios Veo avivamiento que llena el aposento Que son el que retompe los cimientos Pámalo abriento, vino el sediento El espíritu de Dios, sopa de los cuatro vientos Déjame seguir tu mandamiento Deciste lo que siento y se convierte en quinientos Que suba como aroma a mi lamento Que, que baje de si hombre en un cuento Derríbale a bajar los monumentos Al necio el argumento y el que suba dale aliento Que siga el avivamiento de mí Veo avivamiento de Dios Veo avivamiento que llena el aposento Que son el que retompe los cimientos Veo avivamiento de mí Veo avivamiento de Dios Veo avivamiento que llena el aposento Que esto es el que retompe los cimientos Que el marito no es broma, ya el que se la coma Hay residenciales más calientes que estos doma Hay un maroma, la rabera que en Roma Y yo en la loma pa' bajarla por la goma Sácala que toma, que descienda la paloma Y el nombre de Jesús Y yo en la loma pa' bajarla por la goma Y yo en la loma pa' bajarla por la goma Ya que cierre la caja, que ahora no se raja No me consuelve con migaja Con capas de vida, con aceite en la tinaja Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos Espíritu Santo, besala el quebranto Déjame seguir bajo tu manto Vivir sin espanto, adorarte en el llanto Veo avivamiento de mí Veo avivamiento de Dios Veo avivamiento que llena el aposento Que sorte que retumbe los cimientos Veo avivamiento de mí Veo avivamiento de Dios Veo avivamiento que llena el aposento Que sorte que retumbe los cimientos Abandoné la carne y desperté Y pude ver lo que a plena luz no vico Con mis ojos carnales Aquel que creyó sin ver Ahora puedo entender Aventurado fue Como entender lo que no puedes ver Posee bien, debes vivir por fe Seguridad de lo que espero La convicción de lo que no veo Como luchar con lo que tú no ves Protégete bien con el escudo de fe Seguridad de lo que espero La convicción de lo que no veo Como entender lo que no puedes ver Oye bien, el gusto vive por fe Desperdé en un mundo rodeado De potestades inmundas y tinieblas Mis ojos fueron abiertos y lo lamenté Pero ya no había vuelta atrás Retorno a mi memoria lo que oí de ser Y no creí Por eso estoy aquí para luego ver A mis amigos fallecidos Que en el lloro y el fluido me desean hacer Oh, para ser sin venir Te quisimos advertir Pero no pudimos salir de aquí Oh, es una trampa fatal Una condena mortal Ser prisionero eternal Ahora puedo creer Ahora puedo entender Que cuando me predicaban Era Dios quien llamaba Pude entender Pero muy tarde fue Tratando a mí se volaba Seguridad de lo que espero La convicción de lo que no veo Como luchar por lo que tú no ves Protéete bien Con el escudo de fe Seguridad de lo que espero La convicción de lo que no veo Como entender lo que no puedes ver Oye bien, debes vivir por fe Tu lucha no es, mi lucha no es Contra sangre y carne Oh, no Es contra príncipes de tinieblas y malicias En el aire Yeah Viste de toda la armadura de Dios Y echale mano a la espada Que es su palabra Y pelea la buena batalla de fe Regresé a la carne Y desperté No lo podía creer Estaba dormido Luego vi mi cuerpo herido Y comprendí que Jesús Me levantó De los muertos Doy gracias a Dios Por su apoyo inmenso No vivo para mí Pero vivo para Jesús Me ha dicho Ve y predica el Evangelio Diles que existe el infierno Convicción de lo que no veo Como luchar con lo que tú no ves Protérete bien Con el escudo de fe Seguridad de lo que espero Convicción de lo que no veo Como entender lo que no puedes ver Oye bien, el gusto vive por fe Seguridad de lo que espero La convicción de lo que no veo Como luchar con lo que tú no ves Protérete bien Con el escudo de fe Vivo yo Dice el Señor Jehová Es que no quiero la vuelta Sino que se torne limpio Sus malos caminos Y que viva Volveos Volveos de vuestros malos caminos Porque morréis Así dice el Señor Mi Señor Jehová Ayala Tu siervo paz Vive por fe Y que quiera Vive por fe Allá de mi nombre Pero vengo en el nombre Del nombre que es sobre todo nombre Y no hay quien pueda como el hombre Hoy hay millones De interrogativas Difícil de definir No le busques sinónimo Puede que en la búsqueda Los años te desquicien Un nuevo día cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Salen sol Y no ven el amanecer Y yo no sé si despienden Un nuevo día cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Salen sol Y no ven el amanecer Y yo no sé si despienden Duerme Con ojos abiertos Tiene espientos a la vez Buscando la luz Que es lo que yo te hace saber Pero la tiniega De caer la mente A esto me refiero Cuando digo muerte No me tienes pa'l amigo Ven pero no te es tuya Ven y me conoce Como yo no es nuestra culpa Ya ves psicológica La causa de la duda Si pisas la mano tuya Me ayuda Un nuevo día cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Salen sol Y no ven el amanecer Y yo no sé si despienden Un nuevo día cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Salen sol Y no ven el amanecer Y yo no sé si despienden Un sueño donde abunda la fortuna Pero no es el dinero No es dinero al hombre No somos nada Si el papel no se manipula Bárselo el dinero Que el dinero Que hace hacerte sorprendes No te resuelto el tanto No sabes quien te traicionó A que parás Y yo te pico al bajo tu techo Combió de tu bandera Ese egoísmo alimentó Oye te digo el T El siglo XX Usa la tecnología Para excusarse Baja por ciento No tiene mucho Para escoger Lo sigue por la orilla O choca frente a frente Un nuevo día cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Sale el sol Y no ven el amanecer Y yo no sé si despienden Un nuevo día cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Sale el sol Y no ven el amanecer Y yo no sé si despienden Con ojos abiertos Tienes quietos a la derecha Buscando la luz Que el dominio te haces a él Pero la tiniebla Habita en la mente Dicen Que no hay peor ciego Como el que no quiere ver Hay observadores Solo pueden verlo darte Levanta tu rostro Fija pica al horizonte Deja que el puro Llega ciego en tu mente Y si en la búsqueda Te pierdes Mira el cielo La brújula Levantalo Déjalo saber Que fue nuestro redentor Dile ese durmiendo No hallarán la salvación Hay hombres que mueren Sin ver el brillo del sol El sol siempre es tu pa' eres El vencedor Fechas y lugares Marcarán mi pasado Fechas del pasado Mirarán mi futuro Viven en el presente Basado en los recuerdos Sin condiciones Un nuevo día Cada día Tiene un amanecer Pero mi gente duerme Viven en un sueño Calector Y no viene el amanecer Y yo no sé si despiendes Un nuevo día Cada día Tiene un amanecer En el nombre de Dios En el nombre de Jehová Y no, oyó Yo no, oyó Ay Dios mío La emoción Bendición Mi nación Mi canción Necesita Oriación Dios mío La emoción Bendición Mi nación Mi canción Necesita Ven, lléname, consólame, ven, tómame, satúrame, sígueme, prepárame, envíame, yo iré Ven, lléname, consólame, ven, tómame, satúrame, sígueme, prepárame, envíame, ya Abre el mar pa' que crucen mi pueblo en desierto Pa' que aquí estoy pidiéndote un navegamiento Abre el mar pa' que crucen mi pueblo en desierto Pa' padeciendo y pidiéndote un navegamiento Ven, lléname, consólame, ven, tómame, satúrame, sígueme, prepárame, envíame, yo iré Ven, lléname, consólame, ven, tómame, satúrame, sígueme, prepárame, envíame, ya Hace el orgullo de tapa, calienta pie en el mapa y escapa, Superman sin capa Ajá, ayala, el nombre de Jesús va en la pala Esto es pa' mi gente buena, aquí no hay gente mala Ven, lléname, consólame, ven, tómame, satúrame, sígueme, prepárame, envíame, yo iré Ven, lléname, consólame, ven, tómame, satúrame, sígueme, prepárame, envíame, ya Habla mal pa' que cruce mi pueblo en el desierto Pa' de aquí estoy pidiéndote un navegamiento Habla mal pa' que cruce mi pueblo en el desierto Pa' de aquí estoy pidiéndote un navegamiento Pa' de aquí estoy pidiéndote un navegamiento Habla mal pa' que cruce mi pueblo en el desierto ¡Achala! ¡Achala! ¡Tu siervo par! ¡Y Carlos Manuel! Representando a los cristianos ¡Achala! 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 La verdad es honor La verdad es amor La verdad de libertad En verdad no hay temor En verdad no hay traición No te puede mentir la verdad La verdad de mi canción La verdad de mi oración Mi conversión Mi vocación es veredad La verdad de Sion La verdad de mi visión La verdad de mi mejor Te doy la luz Para que sientas salud Por la cruz ¡Achala! En el nombre de Jesús ¡Achala! Ese es que mis ojos no ventan Ese es que mis ojos no ventan Ese es mi conciencia me acusa Y va a su valle de sombra De muerte que acecha Mi gente confira Pero en el cielo ventila Un soco de vida Que sana y herida La verdad es amor La verdad es amor La verdad de libertad En verdad no hay temor En verdad no hay traición No te puede mentir la verdad No te puede mentir la verdad La verdad de mi canción La verdad de mi oración Mi vocación es veredad La verdad de Sion La verdad de mi visión La verdad de mi oración La vida es dura Mucha cruzada Hay que estar de pie Mucha fielidad Mucha estilidad Hay que creer Todo lo es posible Hay que tener fe Vivir por fe Porque estar en el cual ha caído Hay que estar de pie Y levantarte Y mantenerse real La verdad cuesta La verdad duele La verdad no tiene amigo Cristo sufrió Por predicar esta verdad Hay que seguir hablando La verdad Los cuatro vientos Si el hijo de libertad La verdad La verdad es amor La verdad La verdad La verdad La verdad En verdad no hay temor En verdad no hay traición No te puede mentir La verdad 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 Mi oración Mi conversión Mi vocación El hijo de libertad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Comprar a vendar Y no la venda Si vuelve a la roca Más de boca No descienda Papi Yo quedo libre De contienda Que ensancha tu tienda Y no suelte la rienda Oye Tira un salvo de verienda Haga la recomienda Pa' que cumpla tu encomienda Y encienda La llama Que consume la ofrenda Que brille como ofrenda Y el toque de venta La verdad La verdad La verdad Es toda la verdad La verdad La verdad De libertad Viviendo mucha maldad Mucha hostilidad Si tú eres el camino Y para el cielo La verdad Vive por el fin La verdad No descienda 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 Bien en la prueba Bien en la prueba Bien en la prueba Hay que estar batallando No te resista Que el espíritu se mueva Tu fuerza renueva Pa' estar batallando Yo Representando al barrio Manimontes Ayala Tu siervo pa' Viviendo por fe Mami ¿Qué queda? De que vale Que tengas El mundo entero Y al fin Pierdas tu alma Dinero Con los mejores socios Los presidentes muertos Dinero Le dio curiosidad Por probar el feeling Se sintió bien chile Bien sencí Siguió con la party Se justió con el pey Ahora el mejor Con el pide Por el dinero Da killing De la noche a la mañana Cantillero Viendo monstruo El pepado Bing bing En la calle Como un guillet Panteado Así que al agua Al pago Y enfiedado Killing De la noche a la mañana Cantillero Viendo monstruo El pepado Bing En la esquina Reguitado Y un acantillero Lo tiene trastornado Dinero Dinero El amor al dinero La raíz de todos los males Por todo el mundo entero Dinero Dinero El amor al dinero La raíz de todos los males Por todo el mundo entero Veo como chamacos Se matan a diario Por querer echar pa'lante Y quedarse con todo el barrio Ahora está al arriba Creen que la vida Que relajo Después en el cementerio Lo de siete pies debajo Los mujeres que se venden por dinero Utilizando su belleza Con la excusa De llevar pan a la mesa Qué tristeza Que Dios le dé la fortaleza Porque en las manos del señor Todas son princesas El gobierno Convierte el país En un infierno La economía rumba bajo La crisis por el dinero Que se humilla Se ofende Y hasta se matan Por no reconocer El dueño del oro Y la plata El dinero Y la noche a la mañana Ganillero Viendo monstruo El pepado Limpin En la calle Con un guillén Lanteado Abrícale agua al baos Y el quebrado Limpin De la noche a la mañana Ganillero Viendo monstruo El pepado Limpin En la esquina Regrindando Y un ángel El dinero Lo tiene Trastornado Dinero Dinero Lleva al mundo ligero Pal matadero Busca enclavos Pal madero Hombre de acero No te moja el agua acero Para agujero De cabeza Por dinero Puede ser una fortuna Pa' hacer un puente a la luna Pero si no tienes sal Mesías Tu perdición es segura Que te vale Que te ganes Todo el mundo entero Y a la hora de tu muerte Vayas directo al infierno Dios no te contó Con oro El clapa No fue con dinero Fue con su sangre Preciosa Derramada en un madero Capta el mensaje Que te trajo el monte Y en la llala Sencillo Con Cristo Todo Y sin Cristo Nada Le dio curiosidad Por probar el feeling Se sintió bien chilling Bien sexy Siguió con la pala Y se juzgó con el perro El pejuco le pide Por el dinero Dan Que linda De la noche a la mañana Cantillero Viendo monstruo El pepado Pimpin En la calle Como un guillet Lanteado Así que el agua Albao Y el quebrao Killing De la noche a la mañana Cantillero Viendo monstruo El pepado Killing En la esquina Reguindando Yunga El dinero Lo tiene Trastorchao Money monte Yayala Tu siervo Pa Chequéalo El escenario Man A diario Hey yo Freedom Lamento en baile Esperado pronto Tu mayala Tu siervo Pa Killing Killing Lo real Desde abajo Irreal Desde el barrio Nos fuimos arriba Representando a Cristo No 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 Ahora si vamos a estremecer la baila Sacuda el polvo de tu prueba Vamos Saque del banco Tu siervo pa Here we go No Juego 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 Tienes Pruebas Vienen Y yo Loco Dile Tu hermano Que se Olvide También Y Siente Del banco Y Mueve Los pies Levanta Las manos Mira Como Samuel Suba La mano Suba La mano Vamos Arriba Vamos Arriba Suba La mano Suba La mano Suba La mano Suba Arriba Vamos Arriba Loco Loco Prueba Vienen Y yo lo sé, dile a tu hermano que se olvide también Y suelta en el banco y mueve los pies Levanta la mano, mira cómo se mueve Tu vestidura, tu vestidura, la lucha es dura Y la aventura, y los que curan, los que apresuren Poniendo más fuerte que el mano de piedra dure Tentación en action, no hay reaction, no hay satisfaction Cuidado, falta la atracción, que no te llegue a abrir su pacha Nueva tiene y yo lo sé, dile a tu hermano que se olvide también Y salte del banco y mueve los pies Levanta la mano, mira cómo se mueve Tu vestidura, tu vestidura, la cabela, usando vela Y tu espíritu, siempre te espera No te me fías, traigas ya la candela Nueva tiene y yo lo sé, dile a tu hermano que se olvide también Y salte del banco y mueve los pies Levanta la mano, mira cómo se mueve Sacuda el polvo de tu prueba Y gózate con Relax Time Voy al ábalo mientras pueda Aunque vea la tiniebla Los buscados de君Type de la radio Nada,混 explode, hasta la persona Andate la mano, mira a tu hermano que se Bib Tac, loga en ti Y la pistada, ar造 pinto un múmero Lo sé, dale a tu hermano que se mueve la Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo. Que quiere que haga, que haga, si ya está encendido, encendido, que quiere que haga, que haga, si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, que lo apagará. Si es encendido, si es encendido, si es encendido quien lo apagará Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo Quiere que haga, que haga, si es encendido, que haga, que haga, si es encendido, encendido Si ya está encendido, si ya está encendido, quien lo apagará Si ya está encendido, si ya está encendido, si ya está encendido, quien lo apagará Tengo la bendición delante de enorme cielo, yo tengo una bendición delante de enorme cielo Es que me llene como el liceo, fusión de Dios hasta los huesos Es que yo tengo una petición, delante de Dios del cielo Es que yo tengo una petición, delante de Dios del cielo Es que me llene como el liceo, fusión de Dios hasta los huesos Es que me llene como el liceo, fusión de Dios hasta los huesos Fusión de Dios hasta los huesos, fusión de Dios hasta los huesos Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guío por el desierto Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guío por el desierto Él iba delante de Dios Él iba delante de Dios Por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego Por el día columna de nubes, por la noche columna de fuego Del día y de noche de fuego Del día y de noche yo iba con ellos De día y de noche yo iba con ellos Y a mí no me cambia nadie Yo sigo frente con usted A mí no me cambia nadie Yo sigo frente con usted Y a mí no me cambia nadie Yo sigo frente con usted Y a mí no me cambia nadie Yo sigo frente con usted Y vente José, 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 vente José El diablo se levantó, me está haciendo la guerra, oye El diablo se levantó, me está haciendo la guerra Pero tú escuchas la voz de Dios, que te dice no te detengas Pero tú escuchas la voz de Dios, que te dice no te detengas Pelea la batalla, pelea la batalla, pelea la batalla, pelea la batalla, pelea la Pelea la, pelea la, pelea la, pelea la como Jacob Pelea la, como David, pelea la, como Jacob Como David, como Jacob, como David Pelea la, 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 pelea la como Jacob El diablo se levantó, me está haciendo la guerra El diablo se levantó, me está haciendo la guerra Pero tú escuchas la voz de Dios, que te dice no te detengas Pero tú escuchas la voz de Dios, que te dice no te detengas Pelea la batalla, pelea la, pelea la, pelea la batalla, pelea la Pelea la batalla como Jacob, pelea la batalla como David Pelea la batalla como Jacob, pelea la batalla como David Pelea la, pelea la, pelea la, pelea la, pelea la Bueno, señoras y señores, conmigo uno de los hermanos Rodríguez Y el mando en Cristo, mi primo Maero Y este es el bidón, Ayala Rodríguez, tu tiempo va ¡Fuego Maero! ¡Vamos arriba! ¡Dónde estamos, vente, compadre! Vente, compadre, vente, compadre Vente, compadre, 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 compadre Vente, compadre, 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 compad Si ya te he sentido, si ya te he sentido, ¿quién va a pagar?